Es un reto, los tres que lo hagan mejor, les vamos a regalar un Galaxy S22. Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Captan a Victoria Rufo junto a Vadir, hijo de su ex Eugenio Derbez. Parece que va en serio de que la actriz quiere unirse al reality de The Viaje con los Derbez. En una entrevista a la reina de telenovelas comentó que si la invitan, ella va. Como todos sabemos, la reina de telenovelas Victoria Rufo con su ex Eugenio Derbez no mantiene una buena relación. Y es que como podemos recordar, en una entrevista reciente que le hicieron a la reina de telenovelas, ella reveló que le encantaría irse a Dubái con el padre de su hijo y que si la invitan a The Viaje con los Derbez, ella iría con mucho gusto. Ah, sí, si me invitan yo voy de viaje con los Derbez, claro. Ahora parece ser que la protagonista de Corona de Lágrimas se quiere ir ganando a los hijos de Eugenio Derbez uno por uno, ya que fue su nuera, la novia de José Eduardo, quien publicó una foto de toda la familia reunida. Y es que en dicha imagen se puede ver a la actriz Victoria Rufo feliz disfrutando de la noche al lado de Vadir Derbez. Y aparece al lado de su hermano José Eduardo con su novia y detrás de ellos están los hijos de Victoria con su ahora esposo, los mellizos, Vicky y Anuar, y con la compañía de otras personas. Pero al parecer Victoria solo se lleva mal con él, patriarca de la familia Derbez, y no con sus hijos. Y es que esta postal lo revela ya que todos parecen estar disfrutando de la noche y es que todos aparecen con una gran sonrisa. Y parece ser que esta sería la primera vez que se les ve junto a Vadir y a los hijos de la reina de telenovelas. Los fans se volvieron locos de verlos juntos, en los comentarios se puede leer. Mi Vicky hermosa, qué bonito verte con tu yernita Paola Dalai, bella. Hermosa nuestra Queen, su sonrisa es vida. Qué hermosa foto, los amo mil. Preciosa la Queen, Vadir es lo máximo. Y tú, ¿qué opinas? ¿Crees que poco Victoria Rufo posee con los otros hijos del comediante? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.